¡Hola gente bonita! ¿Cómo está? Amigas y amigos, espero que se encuentren bien. Entonces hoy les quiero compartir una receta a mi estilo. Vamos a hacer esta pasta pene con chorizo y brócoli. Y entonces la preparación va a ser así. La pasta la cocí, está cociendo por 10 minutos y ya está lista. Solo le puse sal y poquita mantequilla. Y aquí tengo mi chorizo. Aquí está mi chorizo ya listo. No le puse aceite. Así nada más, no le ponga nada. Y yo le voy a poner aquí, como no suelto tanta grasa y no le puse, le voy a poner media barra de mantequilla. Barrita de mantequilla. Porque como vamos a hacer el brócoli, pues entonces le hincamos este... Que le tenga un poquito de sabor. Yo usé de este chorizo. A mí me gusta comprar este del puerco. Y este lo compran en cualquier tienda, en el Walmart, en todas las tiendas. Bueno, y aquí ya está nuestro chorizo listado. Y le voy a poner aquí una cabecita de brócoli. Aquí tenemos el brócoli ya lavado, partido en pedacitos. Y lo voy a agregar aquí en el chorizo. Lo voy a agregar. Y lo voy a tapar. Para que se quise un poquito. Y aquí en la licuadora tengo cuatro tomates, un pedazo de cebolla y un ajo. Y le voy a echar una taza de... Agua. Y vamos a licuar. Vamos a licuar. Le voy a poner un poquito de... Consume de pollo. Pero... Muy poquito. Le voy a poner... Consume de pollo al tomate. Le voy a poner una cucharita. Esta sopa es a... A mi estilo. Es mi... Mi receta. Como pueden ver, miren, aquí ya está. Nuestro brócoli. Con nuestro chorizo. Sin nada de grasa. Solamente poquita mantequilla. Aquí ya está lista nuestra pasta. Ya se coció. La cocié en diez minutos. Primero puse a hervir la agua. Y cuando ya estaba herviendo la agua, le agregue la pasta. Para que... Y aquí tengo ya... Lo que les dije. El tomate. Cebolla. Un ajo y poquito consome. Y una taza de agua. Para una cajita de... ¿Cuántas onzas? Vamos a ver. Una libra. Es una cajita de una libra. De pasta pennet. Como ustedes saben, el brócoli no se... No se tarda tanto. Es como casi nada más que lo presuda poquito. Ya está. Y... Le voy a agregar... Le voy a agregar este... Aquí le voy a agregar... Nuestro licuado de tomate. Lo vamos a incorporar todo. Aquí. Ya que está incorporado un poquito. Y lo vuelvo a tapar por unos... Dos minutos. Por unos dos minutos a fuego alto. Y la pasta la cocí por diez minutos con el agua hirviendo y luego después diez minutos a fuego bajo. Como en el tres o en el cuatro. Como mi estufa tiene numeración. Tiene del... Tiene del dos, tres, cuatro y cinco. Entonces yo le pongo el alto y cuando empiece a hervir, entonces yo le bajo al número tres o dos. Es depende de su estufa. Bueno, vamos a ver. Lo echocamos aquí. Entonces como esto ya está hirviendo. Le vamos a empezar a comprar la pasta. Yo tengo esto. Yo compré esto. Lo compré en el dólar. Para que no se me haga tan difícil y quemarme al escurrir la pasta. Entonces lo que voy a hacer es... Vamos a... Ups. Si ven aquí está hirviendo. Le vamos a incorporar la pasta. Lo escurrimos. Y la vamos incorporando. Esta la pasta la puede hacer con pollo, la puede hacer con la salchicha, la puede hacer con chorizo, con lo que a usted le guste. Yo tenía chorizo y entonces le puse chorizo. Una cajita de pasta, una bolsita, le puede poner chorizo del que a usted guste, a mí me gusta de ese. Y depende de la cantidad, usted le va a poner ahí el chorizo que usted quiera. Es a su gusto. Bueno, ya tenemos todo aquí. Todo hirviendo, miren. Se miren qué rico. Y al final le pueden poner usted queso encima. O individual a cada plato. Le puede poner queso, el que a usted guste, mozarela, chihuahua, o le puede poner de este. A ver, le voy a enseñar. Le puede poner de este de polvo. Farmacial. Este es muy rico para todo tipo de pastas. Y aquí lo voy a dejar. Aquí está, miren, ya estuvo mi pasta. Bien facilita de hacer y bien rica. No me tardé casi nada. Aquí lo vamos a poner. Está muy caliente. Y vamos a poner el queso. Miren, vamos a menearlo. Y le vamos a poner aquí un poquito de encima. Como pueden ver, miren qué rica. Y bien rápido de hacer. Facilita. Vamos a probar. Me estemos. Vamos a probar el queso. Bueno, amigos, ya saben. Si les gustan mis recetas, denme un dedito. Denle like, por favor. Compartan mis videos. Para que toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subo más videos. Y así compartirles recetas fáciles y económicas. Esta quedó deliciosa. Nos vemos la próxima. Los quiero mucho. Bye. 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 Bye.